¿Qué es el Estado de Michoacán? ¿Qué es el Estado de Michoacán? La verdad que este curso es una esencia por parte de la normal de Tiripetío, en la cual es un socioeconómico, ya que aquí en esta normal entran puros hijos de campesinos, los que de bajos recursos. Es por eso que se lleva a cabo este examen, pero al menos el gobierno federal y el gobierno estatal no lo ve de esta forma. Así que hacemos la demanda pública, responsabilizamos al gobierno del Estado en caso de que llegue a suceder algo, ya que lo que nosotros queremos solamente es que nos resuelvan las demandas. Entonces, cabe recalcar que ya tuvimos una audiencia con el gobernador del Estado, en el cual se manejaron cinco puntos. Uno era el respeto a los comités ejecutivos estudiantiles de cada normal. El segundo era las convocatorias de nuevo ingreso, nada más que se actualizaran fechas y que se respetaran las del año pasado. El tercero era los compañeros procesados, ya que vemos que ya se van a cumplir prácticamente dos años de cuando pasó la represión del 15 de octubre del 2012, en el cual no ha visto ninguna respuesta, no nos quieren dar un resolutivo de ello. El tercero es la malla curricular o normatividad, como se le puede llamar, es otro de los puntos que se deben de tratar. El quinto y último viene siendo las plazas automáticas al egresar, ya que estas plazas constitucionalmente nos corresponde tener un trabajo digno como lo marca la misma Constitución. Es por eso que hasta el momento nosotros seguimos en querer negociar con el mismo gobierno del Estado, pero prácticamente ellos no se prestan para esto, ya que ellos mismos, el mismo Secretario de Educación nos dijo que quería respetar la misma convocatoria, así como el año pasado, pero simplemente iba a cambiar lo que viene siendo la nota de las plazas automáticas. Pero también cabe recalcar que en un principio dijo que iba a haber una reducción de matrículas de 140 que tienen las normales y repetidos se reduciría lo que viene siendo 20 matrículas. Y igual de las demás normales se iba a reducir alrededor del 20% al 30%, dependiendo el caso. Así como lo manejó el gobierno del Estado. El promedio mínimo que lo manejamos de 6 lo quieren aumentar a 1.8. Realmente vemos que hay un rezago educativo grande aquí en el Estado y es por eso que nosotros luchamos en contra de estas irregularidades que hay dentro del Estado. Tanto que queremos ayudar al rezago educativo que hay dentro del Estado, que pretendemos luchar a favor del pueblo, porque esta lucha es para los ámbitos sociales, ahora sí que darles mayor seguridad y no orillar a los jóvenes, a los futuros jóvenes que se orillen a cosas ilegales que hay dentro del Estado. Bueno, hasta el momento esta es nuestra posición, negociar con el gobierno del Estado y demandamos cualquier cosa que pueda suceder en el movimiento que se está emprendiendo.